Hoy amanece y tú no estás Soy como moneda sin valor, soy como un jardín sin una flor Hoy que no te tengo junto a mí, soy caricatura del que fui Soy como moneda sin valor, caula estúpida sin ruiseñor Es irremediable te perdí y caricatura me volví Frío amanece y tú no estás y el frío del alma me cala más Desesperado busco el retorno y al no encontrarlo casi me trastorno Soy como moneda sin valor, soy como un jardín sin una flor Hoy que no te tengo junto a mí, soy caricatura del que fui Soy como moneda sin valor, caula estúpida sin ruiseñor Es irremediable te perdí y caricatura me volví Soy como moneda sin valor, caula estúpida sin ruiseñor Así que no te tengo junto a ti, sin valor, caula estúpida sin ruiseñor Entonces, por favor, erdote sí tu amor, Ensucias Lies, El,